ENTRE TANTO LITIGIO Y TANTAS LEYES ES JUSTO UN POQUITO DE GOZADERA, SEÑORES. BUENO, FUE AVANZANDO MI DEPRESIÓN QUE REGÓ A UN MOMENTO INTENSO DE UN INTENTO DE SUICIDIO Y ENTONCES AHORTA ME RECOMANDARON UNA PASTILLA ME CAUSA UN EFECTO DE QUE BOSTEZO Y TENGO UN ORGASMO. VAS SACERDOTES, MONJAS ENFRENTE DE ELLOS EMPIEZA A HACER ESO. SUCIA. MARTA, A TI TE GUSTA TU EFECTO SECUNDARIO. MIRA COMO VENGO PONIENDO MIS RAÍCES Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO PA' QUÉ HABLAR DE ESO Y NI DE DONDE VENGAS EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS EL FINAL DEL TÚNEL ALUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. WHAT'S UP, BABY? AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA DE LA SALIR Y TU SEXO. SI TU ESTA TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA DE LA SALIR Y TU SEXO. QUE EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL ESCRITOR INGLÉS SAMUEL JOHNSON DIJO, NINGÚN GRAN HOMBRE HA ALCANZADO SU GRANDEZA POR MEDIO DE LA IMITACIÓN. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. PERO COMO NOS ENTRETIENE. NO, LO DIGO PORQUE SIEMPRE A TRAVÉS DE LA HISTORIA LAS PERSONAS QUE IMITAN, LOS COMEDIANTES, LOS IMITADORES, PROVEY UN GRAN SENTIDO DEL ENTRETENIMIENTO. ¿DE QUÉ SE TRATARÁ EL PRIMER CASO DE HOY, SEÑORES? VAMOS A VER. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. DOCTORA POLO, DE TODOS MIS AÑOS ARTÍSTICOS, ESTE HA SIDO EL PEOR MOMENTO DE MI VIDA. LAMENTO LO QUE PASÓ Y YO NO TENGO CULPA DE NADA. MUY BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿CÓMO ESTÁN USTEDES? MUY MAL. ¿TÚ MUY MAL? AH, CLARO. Y TÚ DICES QUE ESTÁS BIEN. AHORITA ESTOY BIEN. ME IMAGINO. YO LES QUIERO DAR UN APLAUSO, VOY A DARLES UN APLAUSO. PORQUE YO SOY DE LAS QUE GOCHO. OK, VAMOS A VER. ADRIANA, EXPLÍCAME TU DEMANDA CONTRA RUBÉN Y DIME LO QUE EXIGES PARA REMEDIAR ESTE CONFLICTO. BUENO, YO QUIERO DEMANDAR AL SEÑOR RUBÉN UN MÍNIMO DE 20 MIL DÓLARES EN COMPENSACIÓN POR LOS DAÑOS, PERJUICOS A MI PERSONA, A MI PROFESIÓN Y A MI CARRERA ARTÍSTICA. A VER, EXPLICA. DESDE QUE YO SOY NIÑA Y TENGO USO DE RAZÓN, ANTES DE HABLAR CANTÉ. SOY CANTANTE Y COMPOSITORA. HE COMPARTIDO ESCENARIOS, BENDITO DIOS, FIESTA BROADWAY CON MUCHA GENTE GRANDE. Y DESDE QUE YO TENGO USO DE RAZÓN, QUISE SER ARTISTA O SOY ARTISTA, NACÍ CON ESO. ERES, CLARO. MUCHÍSIMAS GRACIAS. MI PADRE SIEMPRE ME EXIGIÓ PRIMERO UNA CARRERA, UCE SABE COMO ES LA VIDA, COMO HERRAMIENTA PARA TU VIDA, PORQUE EL ARTE ES MUY SUPERFLUO. QUE CONSIDERO QUE FUE UN EXCELENTE CONSEJO QUE TE DIO TU PADRE. BUENO, UN CONSEJO QUE YO ME QUEDÉ A UN AÑO DE TERMINAR MI CARRERA DE LEYES, PUEDE SER ABOGADA. QUE BUENO QUE NO FUE ABOGADA, SI NO, NO FUERA 20.000 QUE ME ESTUVIERA DEMANDANDO. NO, QUIÉN SABE. QUE BUENO QUE AORITA... EL PERFUICHO YA CONSIDERA QUE LO ESTÁ HACIENDO MUY BIEN, EH. NO, Y ME SÉ DEFENDER Y QUE BUENO QUE SI ME DEJAS HABLAR, TERMINAMOS CON ESTO. GRACIAS. ENTONCES, CUANDO LE DIGO A MI PAPÁ ME VOY DE TU BARCO TAN GRANDE, EN MI MALCITA DE REMOS ME DEJA DE HABLAR UN AÑO. PASÉ POR MUCHAS COSAS, PERO ME AFERRÉ A LO QUE ES MI SUEÑO, SER ARTISTA. Y DE HECHO MI CARRERA COMO ADRIANA SARABIA ES MUCHO MÁS CONOCIDA QUE COMO HACE DESDE EL 2008, QUE PORQUE UN AMIGO MÍO DE LOS QUE CANTABA ME DICE, TE TENGO UN CHEQUE POR UN MILLÓN DE DÓLARES. Y YO, WOW, DIME, ¿QUÉ HAGO? ¿AQUÍ EN FUSILO? ME DICE, NO, PUES FUSILATE A LEJANDRA GUZMÁN PORQUE TE PARECES DEMASIADO. LE DIGO, ¿ME PAREZCO? ENTONCES, YO SIEMPRE BUSCABA EL PARECIDO Y NO LO ENCONTRABA. ESTUDIÉ TAMBIÉN BROADCASTING EN LOS ÁNGELES Y DIJE, BUENO, COMO ACTRIS, COMO CANTANTE, YO SÉ QUE LA PUEDO HACER. ENTONCES, ME QUITO LA PIEL DE ADRIANA, ME PONGO LA DE LA GUZMÁN Y DE HECHO POR ESO VENGO ASÍ, PARA EXPLICARLE QUE ALGUIEN QUE HACE LAS COSAS BIEN NECESITA PERSONIFICARSE Y YO VENÍA PORQUE ESTE PERSONAJE ME TRAJO A ESTE PROBLEMA. OK. ENTONCES, CUANDO RUBÉN Y YO NOS CONOCIMOS EN ESTE MEDIO, YO EN EL 2008 EMPEZÉ A HACER A LEJANDRA GUZMÁN. PRECISAMENTE POR ESE AMIGO QUE ME DICE, TE TENGO UN MILLÓN DE DÓLARES, YO QUERÍA EL MILLÓN DE DÓLARES. ¿Y TE CONSIGUIÓ EL MILLÓN? NO, HOMBRE, ENTRÉ A UN CONCURSO... SI LA GENTE HABLA. ENTRÉ A UN CONCURSO, ME HE DIVERTIDO MUCHO Y APRENDÍ A HACERLA, OSEA, DE HECHO DIJE YO, LAS COSAS SE TIENEN QUE HACER PERFECTAS. FUI A SANTA MÓNICA, ME HICE LOS TATUAJES DE JENA, ME COMPRÉ LA PELUCA, COMPRÉ UN VIDEO, LA PUES A ESTUDIAR Y DIJE, YO NO PUEDO LLEGAR A UN CASTING A SER A LEJANDRA GUZMÁN SIENDO ADRIANA SARABIA, NI LA INDIA MARÍA, PORQUE NO APAREZCO, QUÉ BUENO. Y ES POR ESO QUE HOY VENGO AQUÍ ASÍ CARACTERIZADA, PORQUE ES LA ESENCIA DEL PROBLEMA EN ESTE CASO. ¿CUÁL FUE EL PROBLEMA? EL CONOCER AL SEÑOR RUBÉN ME EMPEZÓ A PEDIR QUE NOS AYUDÁRAMOS, QUE TRABAJÁRAMOS JUNTOS, QUE ENGRANDECIÉRAMOS NUESTRO SHOW, ENTONCES YO ACEPTÉ TRABAJAR CON ÉL. YO, BUENO, RUBÉN, ¿CON QUIÉN ESTÁS TRABAJANDO? PORQUE HABÍA ALGUIEN MÁS. NO ERA ÉL, ÉL FUE EL INTERMEDIARIO. Y ME DICE, MIRA, ES UNA PERSONA QUE CONOCÍ, QUE MUY BUENA HONDA, QUE BLA, 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 Y QUE NOS VA A DAR, O SEA, PAGABAN 5.000 DÓLARES POR HACER EL PERSONAJE, Y FUIMOS A CHICAGO. QUE SE TE PAGARON LOS 5.000 DÓLARES EN UN EVENTO. EL PROBLEMA QUE ESTAMOS DISCUTIENDO, SI ME DISCULPAS, SI TE ESPERAS, POR FAVOR, VAS A TAR EN TIEMPO DE HABLAR. GRACIAS. ENTONCES, ME DICE, VAMOS A HACERLO. TOTAL QUE ACEPTÉ, TODO ESTUVO MUY BIEN, YO AL SEÑOR NO LO CONOCÍ, ÉL ERA LA PERSONA QUE, EN QUIEN YO ESTABA CONFIANDO Y QUE DIJE YO, BUENO. PARA CONCRETAR EL NEGOCIO. SI, SEÑOR. OK. EXACTO. ENTONCES, VAMOS, ESTUVO PERFECTO, SENSACIONAL, EL PÚBLICO, EL ESCENARIO, LA GENTE PRENDIDA, ESTUVO TODO MUY BIEN. QUE USTED SABE, TENEMOS LOS ARTISTAS TAMBIÉN, Y ES ALGO QUE AÍ ME ENCANTA. Y HASTA LAS GRACIAS LE DISTE SI QUE ERA TU MEJOR AMIGO. LAS GRACIAS, PERO NO ESTAMOS HABLANDO DEL PROBLEMA DE ESTE MOMENTO. AHÍ NO HICISTE NADA. BUENO, CUANDO TÚ NO HICISTE NADA, ES CUANDO ME METISTE EN EL PROBLEMA Y TE LAVAS LAS MANOS. EL PROBLEMA FUE DE LOS DOS. ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? PORQUE TENÍA NI SÉ LO QUE PASÓ. TANTO TE FUE BIEN A TÍ, EN ESE TIEMPO AHORITA TE FUE MAL Y A MÍ ME FUE MAL. OK, OK. MUCHAS GRACIAS. ENTONCES, YA FIRMÉ AUTÓGRAFOS, PERO COMO EL CLON, YO NO SOY ALEJANDRA GUZMÁN Y QUIERO QUE LO ENTIENDAS. TÚ LO SABÍAS. ¿QUÉ PASÓ? PERO QUE TE ANUNCIARON COMO ALEJANDRA GUZMÁN. ME ANUNCIARON EN EL SEGUNDO EVENTO. YO NO SABÍA, PERO ES MUY MALO EL QUE ROMPAN TU IMAGEN DE TANTOS AÑOS QUE HAS CUIDADO. PERDÓN A MÍ, LA PUBLICIDAD ME LA MANDARON COMO EL CLON DE ALEJANDRA GUZMÁN. LA PUBLICIDAD TÚ SABÍAS LO QUE ERA. OK, VAMOS A ACLARAR. EL PROBLEMA FUE QUE HICIERON UN EVENTO, GRAN PRESENTACIÓN DE LA ÚNICA, LA MOJOR ALEJANDRA GUZMÁN, EN UNA EXCLUSIVA PRESENTACIÓN CAFÉ FIN DE SEMAN. O SEA, HICIERON CREER QUE ERA ALEJANDRA GUZMÁN. EN LO PERSONAL YO NO SABÍA. OK, VOY A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, ADRIANA, QUIERO QUE ME EXPLIQUES QUÉ PASÓ EL DÍA DEL EVENTO CUANDO LA GENTE SE PERCATARON DE QUE TÚ NO ERAS ALEJANDRA GUZMÁN. PORQUE AHÍ TIENEN QUE HABER LOS DAÑOS DE LO QUE OCURRIÓ EN ESTA SITUACIÓN Y RUBÉN RESPONDE A LA DEMANDA. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ¿QUÉ PASÓ ESA NOCHE? TUVE QUE SALIR COMO SI FUERA UNA LADRONA, COMO SI FUERA... TUVIMOS, TUVIMOS LOS DOS. Y ÉL PUEDE HACER MUY BIEN EL PAPEL DE PONCIO PILATO PORQUE SE LABA LAS MANOS Y ÉL FUE EL INTERMEDIARIO AL QUE PUSO LA CARA. Y AHORITA YO LO DIO COMO UNA RATA DE DOS PATAS, SE LLEVÓ ALREDEDOR DE 120.000 DÓLARES, YO NO ME LLEVÉ NADA. CASO CERRADO.